Partido Socialista y Opción Sanpedreña critican que el Centro de Salud de San Pedro siga cerrado al público a pesar de las diversas promesas de apertura de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. La formación socialista ha preguntado a la alcaldesa en el Consejo Social de la Ciudad sobre la situación de un equipamiento cuya apertura acumula meses de demora. Todavía, hoy día, el Centro de Salud de San Pedro Alcántara sigue cerrado. Pero lo más indecente es que ha estado cerrado cuando más se ha necesitado. En plena pandemia, cuando aquí otros han estado haciendo negocios con algo tan sensible como ha sido el coronavirus para nuestra ciudad, la señora Muñoz y la Junta de Andalucía no han querido abrir este Centro de Salud cuando más falta hacía. La formación sanpedreña acusa a la Junta de dilatar la apertura del equipamiento buscando intereses electoralistas. ¿Cuántas promesas? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas falsas promesas nos han hecho? ¿Cuántas recepciones? Todo para traernos hasta aquí, hasta donde nos querían traer. Dentro de unos meses, las elecciones andaluzas y el aprovechamiento político ha prevalecido sobre los intereses de salud de los sanpedreños y las sanpedreñas. La Consejería de Salud echa balones fuera y asegura que la apertura es una cuestión que atañe a la coordinación entre la Presidencia de la Junta y el Ayuntamiento. Sí, es verdad, esta vez que estamos ya preparados. Es un tema ya de coordinación con Alcaldía y Presidencia. Y bueno, en los próximos días ya lo veréis, en muy pocos días. Ya está todo, están los carteles puestos, el nombre de los profesionales en los despachos, el equipo están dotados. Es verdad que hemos tenido muchísimas dificultades con temas muy de la ciudadanía. Es cuando se compra uno un piso y quiere conectar la luz. La Junta anunció en septiembre que el Centro de Salud entraría en funcionamiento antes de que terminara 2021.